El edificio embarcadero no cierra sus puertas y dispone de nuevos planes de futuro para su funcionamiento. Este edificio fue inaugurado en marzo de este año y, según Jorge Carrasco, no estaba preparado para su utilización, pues dispone de luz de obra, está inacabado y no tienen conexión telefónica. El edificio embarcadero, el Gobierno municipal se lo encuentra el día 13, es una situación ficticia. Era pura fachada porque era un edificio que echó a correr cuando no estaba capacitado para andar. Esto es una realidad que ha estado un poco oculta, enmascarada en la multitud de actividades que tenía. Y digo que estaba en situación irregular y que echó a correr sin estar preparado para andar, porque es un edificio que se encuentra a día de hoy con luz de obra, es un edificio que está inacabado, falta por adaptar las placas de acondicionamiento a su techo, el falso techo, y que además no tiene conexión telefónica. Es decir, es un edificio que requiere de actuaciones para que esté a punto para su utilización. Además, en el edificio están trabajando 40 personas que están en situación irregular y hasta el día 30 de este mes seguirán así, pero después de esta fecha tienen que regularizar su situación. Además, en ella se recogen más de 40 trabajadores que están en situación de precariedad, en situación irregular. Y si el anterior Gobierno ha tomado la decisión de que hasta el día 30 esa gente esté en esa situación que no es la correcta, este Gobierno, desde el día 13, que era su responsabilidad, está trabajando para corregir esta situación. Desde el Ayuntamiento se va a resolver los problemas técnicos, además de registrarlo en patrimonio e inventallar el espacio. En primer lugar, quieren resolver las deficiencias técnicas, corregir la situación de irregularidad de las empresas y, por tanto, acabar con el despilfarro, según palabras de Jorge Carrasco. La primera, corregir las deficiencias técnicas. El servicio de electricidad de este Ayuntamiento ya tiene encima de la mesa las acciones que tiene que llevar a cabo para que este edificio deje de tener luz de obra y pueda dar un servicio eléctrico a la altura de este centro. Nos va a costar entre 15.000 y 30.000 euros. Es algo que tienen que decidir los técnicos y que tienen que ver, junto con el arquitecto responsable de este edificio, pero que es algo que hay que acometer cuanto antes para que las empresas empiecen a disfrutar de las condiciones que merece cualquier negocio que se instale en él. Lo segundo, corregir la situación de irregularidad de las empresas. Estas empresas entran ahí para realizar una labor y entran sin firmar ningún documento con el Ayuntamiento. Se les da una llave y, además, no están aportando nada en el sostenimiento del edificio. Y tengo que dar muy claro que este problema no es responsabilidad de las empresas. Este problema es responsabilidad del Gobierno. La nueva Corporación Municipal va a crear una mesa político-técnica que estudie el edificio para decidir cuál es el formato más viable para su funcionalidad. Lo que vamos a hacer va a ser poner en marcha una mesa político-técnica que estudie el plan de habilidad del edificio. Tenemos encima de la mesa ya estudiada una posible vía de gestión, ya no solo de edificios, sino de la ciudad del conocimiento, pero, evidentemente, tal y como marca la normativa, tiene que hacerlo una mesa en la que políticos y técnicos tomen esta decisión y decidan cuál es el formato más viable para su sostenibilidad. El Ayuntamiento quiere, por una parte, que las empresas que utilicen el embarcadero para fines privados paguen un alquiler para ayudar en el mantenimiento del edificio, que cuesta 600.000 euros al año, y, por otro lado, invitan a los colectivos sociales o asociaciones de la ciudad para que organizen actividades en el edificio, porque no hay presupuesto ni fondos para llevarlas a cabo desde el Ayuntamiento. Eso sí, estas asociaciones no tendrán que pagar el alquiler, que sí tienen que pagar las empresas privadas.